¿Vale? Vamos a intentar hacer el y vamos a intentar engolar engolar es cuando metemos ahí la lengua al fondo ¿Vale? Y hablamos como Eduardo Ponset ¿Eh? Cuando hablamos así estamos engolando ¿Vale? A la de tres vamos a hacer un sonido engolado Una, dos y tres Aaaaaa ¿Vale? 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 Y se cierra, entonces no sale aire por la boca probarlo Aaaaaa No sale aire por la boca ¿Verdad? Se va a la a la nasofaringe Ahora ponemos engolamiento y lo quitamos Aaaaaa 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 ¿Empieza a salir más aire por la boca? ¿Vale? Normalmente cuando ponemos esta tensión por estar cantando muy fuerte por no haber entrenado el registro bien a veces surgen problemas de nasalización y engolamiento Con estos ejercicios no se puede nasalizar ni engolar Igual que con la pajita Tú no puedes nasalizar ni engolar mientras estás soplando Porque cuando soplas necesitas que el aire salga por la boca Entonces es imposible físicamente hacer dos cosas a la vez Vamos a probarlo Vamos a hacer la F Y cuando hagamos la F después engolamos Pero el sonido O sea, el aire tiene que ser constante Una, dos y tres Ahora engolar ¿Se puede? Tiene que ser el flujo de aire constante Una, dos y tres Soplamos Ahora engolamos No se puede, ¿verdad? O engolo O hago ejercicio Con la pajita pasa igual ¿Vale? ¿Qué pasa? Si una persona Yo esto lo hago en clase Con personas que vienen con mucha nasalización y con mucho engolamiento Si son constantes en el entrenamiento y lo hacen pocas veces al día Durante varios días Durante toda la semana En semana Semana y media Ya hay cambios Ya se nota ¿Vale? Y además estamos reduciendo toda la tensión Estamos cambiando todo el patrón muscular completo Entonces vamos a hacer el ejemplo Vamos a hacer la rutina entera Entonces engolar ayuda a no sonar nasal No, 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 no El engolar es el ejemplo de hacerlo mal ¿Vale? Hay veces que ponemos nasalización porque queremos ¿Vale? Le digo que a veces ponen mucha nasalización Pero es porque a ella le apetece Porque ella quiere hacerlo así Porque dice Mira, este sonido a mí me mola así Yo lo canto así Pero normalmente cuando Estamos recibiendo clases de canto Y nasalizamos, engolamos No lo hacemos porque queremos Lo hacemos porque no hay manera de sacar Ni el belting O la voz mixta O lo que queramos cantar de la canción Normalmente lo hacemos porque No sabemos cómo narices cantarlo Y digo, pues mira Pues así No termino de pillarlo La F me provoca mucha tensión Quizás es porque lo hago normalmente Bueno, si la F todavía no la controlas Puedes hacerlo con Por eso las clases de canto Tienen que ser personalizadas siempre Porque no es Para saber cuál es el motivo Por el que sientes tensión Tendría que verte Y escucharte ¿Vale? Por eso siempre lo ideal Es que hagáis las clases individuales Con una persona que te escuche Y se adapte a ti Vamos a probar la F Si sientes que hace mucha tensión Probar una R Y siempre con menos volumen Si notáis tensión Quita el volumen Siempre ¿Vale? Vamos a hacer una F A un 2 de volumen Y notas tenidas Las que queráis Ya vamos a probarlo con acentos ¿Vale? 1, 2 y 3 Otra nota Siempre notas cómodas ¿Vale? Si vais a notas extremas Notaréis tensión El objetivo de este ejercicio No es de momento Hacer notas agudas Esto luego ya se hace Con ejercicios Con intervalos Pero de momento no ¿Vale? Notas tenidas con acentos ¿Alguien nota tensión? Nadie nota tensión Si alguien nota tensión ¿Qué pone en el grupo? Yo ¿Vale? Bebe ahí Manuel escribiendo Y mirad la pantalla Manuel tiene tensión ¿Vale? Solo si lo hago muy largo Claro Si lo hacen muy largo Lo que pasa es que Se te acaba el aire Y entonces Empiezan a apretarse los músculos Entonces tenéis que hacerlo cortito Si estás mucho rato fonando Al final te quedas sin aire Y el abdomen se aprieta Ahora hacemos glisandos Súper raro Pero cuando lo hago fuerte Noto menos Cuando lo hago suave Noto más Depende Tenéis que estar sintiendo Que el aire sale todo el rato A mí se me hace más fácil Controlar con pedorreta Que con F Porque lo practico más Pues con pedorreta O con una R Hay un barimo de ejercicios enorme Entonces luego A cada alumno Tú le haces A cada persona Le vengan bien Hay gente que viene Que no sabe hacer la R bien Te dice raqueta Pues no lo puedes hacer El de A veces que la pedorreta Se les para Entonces a otros Le viene mejor la F Hay otros masas Que son así Hay muchos tipos Y como todos Pues tenemos preferencias Algunos preferimos más uno Y otros preferimos más otro Entonces Vamos a hacer ahora glisandos Con cualquiera de estos ejercicios De tracto vocal semiocluido Cada uno con el que prefiera ¿Vale? ¿Lo tenemos controlado? Más o menos Suavecito Si hacéis pedorreta Os podéis ayudar así Con la F Tenéis que notar Que el aire es constante A veces la F Da problemas Porque hacemos esto Y hay más voz Que aire Siempre tiene que ser Un sonido como Lleno al oliviano Siempre al oliviano ¿Vale? Porque cuando luego Hagamos con intervalos Si hacemos esto Y pondremos tensión Es decir Siempre como Con poca masa Siempre como teniendo La voz de cabeza Y al oliviano ¿Vale? Y ahora vamos a hacer glisandos Con acentos Puede ser que como Tengo algunos mocos Me dificulte un poco Porque se me mueven Que flipas con la pedorreta A él Los mocos Nuestros mejores amigos Sí Sí, sí Cuando hay mucosidad Hay que ver Por qué hay mucosidad Porque a veces Por ese motivo Se tiene tensión Bueno Pues con este tipo De ejercicios Que imagino Que también serán Los ejercicios Con los que calentéis En clase Que seguramente Hagáis Si además Los usáis A diario Controlando El nivel de tensión El nivel de esfuerzo Que tenéis Haciéndolo fuerte Luego haciéndolo suave Para controlar El nivel de De implicación muscular Que tenéis También vas a ganar Propefección A la hora De saber Qué cantidad de tensión Estás poniendo En todos los registros ¿Vale? Y además Esto ayuda a Que el aire circule En constante movimiento ¿Vale? Que el flujo sea constante Si el flujo es constante No hay musculatura Que se meta A impedir el paso del aire Y además Estamos trabajando De forma De forma completa Todos los subsistemas De la voz Que es la respiración La afonación Y el tracto vocal ¿Vale? Si lo hacéis Durante mucho tiempo O sea Mucho tiempo Me refiero No en el mismo día Sino durante muchos días Pocos minutos Pero varias veces Al final Esto se graba Y quita nasalización Quita engolamiento Bueno, lo del lagbox Esto es una maravilla Que si no lo No lo habéis hecho nunca Os aconsejo Buscar Buscar información No, buscar un profesional Porque hay cada cosa Por internet Que tenéis que llevar Mucho cuidado Eso es algobuchadene